Cierra los ojos, y dedícale un momento a Dios en este día de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, hoy nos unimos en oración para celebrar la resurrección de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias por el amor y la misericordia que demostraste al enviar a tu Hijo al mundo para salvarnos del pecado y la muerte. La resurrección de Jesús, es el evento más importante y fundamental de nuestra fe cristiana, ya que es la prueba de que Él era realmente el Hijo de Dios, tal como Él afirmó ser. La resurrección demostró, que Jesús tenía el poder divino de vencer la muerte y el pecado. La resurrección de Jesús, nos ofrece la esperanza de vida eterna. A través de la fe en Jesús y su resurrección, tenemos la convicción, que podemos tener una vida eterna con Dios después de la muerte. Es una victoria sobre el pecado y la muerte. Creemos que Jesús tomó sobre sí, el castigo por los pecados de la humanidad al morir en la cruz, y que su resurrección es la prueba de que el pecado y la muerte han sido vencidos. La resurrección de Jesús, es la confirmación de la verdad del Evangelio. La vida, muerte y la resurrección de Jesús son fundamentales para nuestra fe cristiana, y es una prueba definitiva de que el Evangelio es verdadero. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a comprender el gran significado de la resurrección de Jesucristo. Que su victoria sobre la muerte y el pecado, nos recuerde que no estamos solos y que siempre podemos contar contigo en cada momento de nuestra vida. Te pedimos que nos llenes de tu amor y tu paz, y que nos des la fuerza y la sabiduría para seguir tu camino y cumplir con tu voluntad. Ayúdanos a ser fieles a ti, a vivir de acuerdo con tus enseñanzas y a compartir el amor de Jesucristo con todos aquellos que nos rodean. Gracias por tu amor incondicional y por la esperanza que nos das en la resurrección de Jesucristo. Que esta Pascua sea una oportunidad para renovar nuestra fe y nuestra confianza en ti. Dios nuestro, Padre misericordioso, en este día de resurrección de tu Hijo Jesucristo, te pedimos que renueves nuestra fe en su victoria sobre la muerte. Que su triunfo sobre el pecado y la oscuridad, nos anime a vivir con alegría y esperanza, confiando en tu amor y en tu gracia salvadora. Que esta Pascua sea para nosotros un tiempo de renovación, de conversión y de compromiso con tu proyecto de amor, para que, como comunidad de creyentes, seamos testigos de tu misericordia y de tu reconciliación con el mundo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Dios Todopoderoso, en este domingo de resurrección, te damos gracias por el don de la vida eterna que nos has dado a través de la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que renueves en nosotros el espíritu de esperanza y fe, y que nos guíes en nuestro camino hacia la santidad. Que este día de resurrección, sea para nosotros un recordatorio de tu amor infinito y de tu misericordia divina, y que nos lleve a buscar siempre tu voluntad en nuestras vidas. Te pedimos que nos concedas la paz y la alegría que sólo tú puedes dar, y que nos fortalezcas en nuestra fe para que podamos seguir tu camino y llevar tu luz al mundo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y salvador, oramos y te damos gracias. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y salvador.